No hacemos política para dar titulares, hacemos política para cambiar la vida de la gente. No hacemos pequeña política, estamos hartas de la pequeña política. Sumar no es el complemento de nadie. Sumar, pienso un país en grande, no hay marcha atrás. Vamos a continuar, vamos a seguir sumando. Y como dije el 8 de julio, si vosotras queréis sumar, yo sí. Voy a dar un paso adelante, pero eso sí, voy a dar un paso adelante de manera colectiva, de manera feminista. Lo voy a hacer colectivamente con vosotros y con vosotras. Gracias. Gracias.